¡Dala ese, mi hermano! ¡Opa! ¿Ya? ¡Oye, ya, ya! ¡Va a entrar a plantar, loco! ¿Está dronado? ¿Pero del tirón no? ¿Habrá que dronear donde están? ¡No, no, del tirón! ¡Estáis locos de la cabeza, hermano! Si no, ni me huela ¡Dale, dale, dale! ¡Hermano, que tengo que ahí segar! ¡Tengo un tío delante! O sea, a ver, hermano, si lo puedes matar y eso Pues quizás... Se ha metido en la litera, ¿eh? Me acaba de matar segar delante del mundo, hermano ¡Dios! ¡Dios, que no! ¡Ay, no! Bueno ¿Quiénes quedamos? A ver, vamos a tener que... Vale, hay uno en B Uno fuera, hay dos en punto Habría que aprovecharos Eh, escucha Métete, métete, métete Ahí están blancas, ¿vale? Me ha cogido el defil Eh, corre, corre Ah, literal, literal Ah, no, es abajo ¡Caguit! Abajo otro Muerto ¿Quién sabe? 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 Me va para arriba, eres lundísimo, tío No, y me ciego ¡Wow! Estoy dentro, eh Hermano ¿A quién han matado? Porque a mí no me han matado, bro El seda extranjero ha recuperado ¿Otro detrás de bomba? Bomba ¿Quién ha muerto? Ah, que estás tú, Kibara Cuidado que ese tío es un puto random Cuidado, ya se me ha tirado C4, Thor ¡No! ¡Mierda! Me come en el otro lado, tío Solo queda una que esté del equipo obligado Tiene una bala en el codo, tío La puta Zormesa, le pegó un tiro a... Pegando flash Vale, yo no te veo No me hagas la ley, si ya le ves Bueno, si viajamos de rusiar sin cobertura Joder, lo que veo el veino que yo veo Me sale... El puntito este blanco, tío No se me quita ¿Y cambiando de arma? Yo tengo bogeado lo del triángulo, tío Cuidado el captain, eh No me quita bien Voy a 70 de pin, por aquí Tengo 20 de mil Oh, es más de otro no Puedo de otro en elerto No, no es de fuera Hay otro más, hay otro más Uno aquí en torre ¿En Jurc creo? Jo El Dicke, aquí, se ha chantado ¿Dónde está ese? Puedes entrar ahora mismo ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido, bro? ¿Adigo tal vez? No, adigo no lo veo, a no ser que esté escondido al fondo Ese se ha pirado, eh Se está ahí buscando a Aruni Está abajo, eh Ah, Guamai... ¿Quién era ese? Guamai ahí está muerto Estaba en el capo, bro ¿Hay el capo? Voy a mirar a Ardicu por si acaso ¿En B? Yo creo que es plantable, eh ¿En B? Si entráis por cocina Yo si alguno... No hay nadie ahora mismo, ¿no? No hay nadie a Aruni Tengo la rotación de cocina, ¿vale? Por si acaso No hay nadie Hermano... Coño, tío, no lo escuchas Hay uno dentro Hay uno en Midian ¿Dónde está...? Por las A lo mata ¿Dónde? 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 Ya está muerto, planta Voy, voy... Midian El desactivador está asegurado Cuidado para ser yo de verdes, eh Está en Midian Está en Midian Va a rotar No, no, no va a rotar No, no Imagina que hay uno que está entrando Si hay uno en... Freezer Las escaleras de Freezer Arriba Arriba o abajo? En medio, en la Z Pero le he perdido de vista No sé cómo no lo vi Arrube con Lesion Voy a poner el de Freezer Todo long gas ¿Es la Ashe de Freezer? Creo que sí Me pega, tío La que dejo de holdear Me he despistado con los alambres En un torre Tampoco sé qué hacen eso Los alambres ahí Pero bueno Piña, uno cocina Vino el rapero... Vino a tomar por culo Un torre grande Y uno cocina Están muertos los de abajo Los dos de abajo Están muertos Si ahora no, que están muertos Queda el del rappel Que está entrando por abajo No, han entrado aquí arriba En un ático Mediátrico Somos nosotros O algo se ha metido por abajo ¿Puedes usar los T4? Somos nosotros Si no hay ninguno en ático No, pero que... Uy, Rafa, pues... No te sé decir, tío Ahora Twitch está muy fuerte Nomad y Capitano Están bastante guays La mira, como siempre Jagger está guay También la Ela También está muy chula Estás angulada La de arriba, está ahí adentro No lo he escuchado No lo he escuchado yo Como para fiarme, bro Sí, sí, no Ah, que está abriendo Me cago en yo En fin Se ha conectado con Trophy, ¿vale? Se ha conectado con Trophy, ¿vale? Busca en la hipoteca Está ahí bien como está ahí 15 segundos Joder, los Warhacks Joder, los Warhacks Joder, los Warhacks Hola, Ruchanto Está ahí Camarra de nodo Ya pa' Opa Joder, un mapa No me han puesto ni barricadas, creo. Hay una en Big Tower. Yo tengo una en Blue. Tengo una en Blue. Tiene un drone aquí abajo. Hay una en la armería. Tiene una abajo. Esta peña no viene por ahí, la voy a cerrar. Sol es arriba. Manda a los dos por arriba. Rampilla de... Vamos a poner Buzz en los plantes clásicos. En Freezer no hay nadie, ¿no? Sí, la trampilla. Ah, la trampilla. Otro escala en el Freezer. Ando yo por aquí también, por atrás, eh. Mira, tío. Bueno, que lag. Primero yo las escaleras, pero... ¿Tiene él? Vale. Está golpeado, ¿no? Estoy haciendo cosas raras de Freezer. Miradme y queda alguno, por... No hay cámara. Bueno, no se han pinchado ningún... WTF. De los que están vivos. Ok. 30 segundos. Tengo Guus en los plantes. Tengo Guus en los plantes. Seguro. Hay uno por Mindenberg. En escaleras está hecho trizas. Solo faltan 15 segundos. Visinas preparadas. 10 segundos y fuera. La impusea. Queda un enemigo. Va a ser poco tiempo y las posiciones son sólidas. ¿Quién sube a dos re grande, pega dos teritos y se queda jordeado? ¿Qué? 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 Hay que tirar de todo aquí. ¿Qué? 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 No hay nada. Me están haciendo rápido inverso, tío. Ahora estará holdeando. Y avanzará. No, tira dos piñas, que tonto Ey, rápido, Willy Que no sabe que estoy injured Madre mía, la ley, bien malo Me come en blanco No, pero I'm alive He matado al Fermite, ¿vale? Por cierto Eso es bueno Son muy lentos, tío En plan Y Doka ya no tiene más llamada Uno pasillo, chaval Levanto al otro ¿Te baño? ¿Te baño? Te baño que salte ¿Me cubres tú la puerta? ¿Cuál? No, no, el fondo tuyo Hay uno en pasillo del baño Me tendrón Me está mirando la puerta ahora mismo, eh, Gandhi Me va a entrar la llana Es que por eso no es Nada, tío Quiero hacer run out Pero que hacer run out con el app Un poco de yolo, ¿no? Sistema de defensa activa desplegado Activando inhibidor Vale, me ha salido bien Lo que pasa es que estoy a uno de vida Andado, eh He matado a Sleche Sleche Segundo es aquí, que me sirve Una de las para cacard y incline Para kill incline Estoy un poco alone, eh Tenga miedo, hermano No se sale Por la brecha Tengo miedo Por master, creo Y uno por el pasillo del baño Madre, pues el drone me está mirando para allá ¿Por qué? Me limpiaron abajo En baño O sea, en cocina Ah, shit Estoy... Se van a ver el silenciador ahí Ten cuidado Es verdad Es que es un cañón muy largo, tío ¿Hay alguien que me cubre o estoy solo? Eh... Está solo Yo estoy viendo el del pasillo, tío Estaciones blancas Es que el que tenga que hacerlo a mí No sé qué está haciendo Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Tiene defuser El paranoico Abajo de la torre grande Pues voy, voy con él Voy con el defuser Uno está conmigo un rat Pervertiendo el tiempo, ¿vale? Joder, le sale bien Es lo que tiene que ser aún más tarde Defuser está en la torre grande Justo encima de ti Si lo fueron blancas Aquí en el pasillo Seleccionada Y en ese lobby Son main, ¿no? Y... Y espero que lo cogan, ¿eh? Capaces son de venir Son blancas Blancas, blancas Que se ha comido Adela El polaroid va a morir, ¿vale? El paranoide este Porque está en Z Mirad, freezer, tío Yo creo que me van a venir probar No Limpio Limpio Z, ¿eh? 30 segundos sin defuser Hay un drone abajo De freezer, pero... Madre mía, están droneando ahora Me han pillado, creo Freezer top No se muere, hermano No se muere el pombo Joder, es atómica la llana Nada, es atómica Y el otro Están los dos en blancas Hermano, me he dejado El drone literalmente lo he pillado Seto Pongo un cargador Tiene por dos Tiene por dos Me llegan, a mí me voy a matar Pero vino a la derecha Cerraba, bro Con escopeta No he podido, mi hermano Estaba droneando No me va a dar tiempo de quitarme Tienen el escudo clásico Partaba un tío más aquí arriba Que me quitáis los bandis A ver Zofi, ¿puedes retirar los bandis? Me cago en la puta He tumbado debajo de la ventana Voy a abrir ático Pero cabrón Que me pinta que mi hermanito vaya Está en ello, en blancas Ah, no te ha quitado Va, vale Se ha dicho que sí Está quemando Va para allá, creo Lo va a quitar Vine ahí la pared Me ha matado Hermano, y piqué A la brexa, bro Es que esto es loco Bandis son de No, no importa Si es Tío, son bandis Están en los extremos Zofi Joder, la verdad es que la peña Tiene cero estrategia Saben disparar Pero no saben jugar Tío Es que es lo de siempre Son bandis He sacado uno en un extremo Están todos detectados Todos los enemigos Uy, qué mala suerte Mi hermanito El WTF Dice eso Eh, no preguntes Oye, este cuela, eh Se puede pensar que es Kite Porque está muy escondido, eh Parece que no Se ha muerto Radeo Hermano Voy yo, voy yo Lo ha matado yo Se ha metido Beto Ah, has dejado el super low Y yo lo he matado con un tirito La he reventado Cuidado, Freezer, eh Voy a jugar yo, Freezer A ver, atacar a tu, pavo No, 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 no No, 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 no Está ahí, dice el mal Pavo, que yo Lleva jugando con la ronda ¿Qué es el Twitcher? Tengo uno en Freezer ¿Arriba, va? Arriba, las escaleras Arriba del todo Va, vale Ahí bien puesto, en verdad Blue conmigo No, no No, no No, no Los alambritos venían aquí De puta madre En Blue, dentro Mano y me mata Muérete, tío Se ha complicado Por la espalda Me ha entrado uno por menos Como se ha acabado de complicar Defuse, eh Ni puta gracia Esta carta, eh Le van a hacer un tiro Hasta el 20, ¿no? Que buena, no Le monté Que puta Faltan 15 segundos El tiempo acaba en 10 segundos Faltan 5 segundos Está 6 de vida, eh Uy, buena Odio este puto juego, te lo juro, eh Que buena, por cierto Que buena, mi guardia Paranoid You're an idiot Carry it Your mom's carry Ha, ha, ha Ha, ha, ha ¡Gracias!